Payasos, acróbatas, pandilleros. Para muchos, el rostro de la alegría, el rostro de las travesuras. Pero detrás de este maquillaje, detrás de estas chaquetas salpicadas, que normalmente todas las chaquetas son salpicadas. Si me preguntan a mí, hay otra persona y la vamos a descubrir. Estos son los expedientes secretos ultraincómodos de los... ¡Destrampados! ¡Ángelas! Todo esto se investigó, toda esta información tenemos de ustedes. ¿De dónde la sacaron? De diferentes fuentes, e incluso de diferentes instituciones. Incluso de fuerzas de la ley, también aquí hay ciertos registros. Empecemos con la primera pregunta. ¿De qué ministerio público sacaron eso? ¿De qué descubrió mi equipo? ¿Es cierto, José... A ver, vas. En tu relación... En mi relación... Se dio una... No puedo ni decir la palabra... Infidelidad. ¿En mi relación? Tu relación actual, Jos. Tu relación actual. No. Tu relación actual. No, no. ¡Hay infidelidad! ¡Habla, Jos! ¡Habla! ¡Habla! ¡No van a hacer cosas! ¡Habla! ¡Habla y dile la verdad! ¿Hay infidelidad o hubo infidelidad? ¡No! ¿Por qué hay infidelidad? ¿Por qué está basada tu relación en infidelidad? Dame contexto, por favor. O deja que el público asuma lo que quiera. Ahí te va. Haga su juicio. Yo tenía... Dí la verdad, José. Voy a decir la verdad. Sí. Yo tenía a mi ex novia. ¿Nombres? Y... La que mencionas tú. No, no, no. ¿Qué nombre está aquí? ¿Qué nombre está ahí? ¿Qué nombre está ahí? ¿Qué nombre está ahí? ¿Nombres no? ¿Nombres no? ¿Nombres no? ¿Nombres no? Apodo. No, apodo. Ella. Ella. Ok, ella, ella, ok. Ella. Sí. La que me... Ella. Lucrecia. No, ya. Ella. La que mencionas constantemente que es el verdadero amor de tu vida. A ver. Entonces, cuando yo andaba con ella, duré con ella dos años. Los dos años más felices de tu vida que mencionas constantemente. Terminé con ella y empecé a salir con Fátima. ¿Ok? Con Fafa para todos los fans de Survivor. ¿A las cuántas horas? Sí. No, 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 a ver, ¿cómo? Ok. Pero, ¿sí terminaste con ella? Terminé. Esa es la pregunta. Terminé. Después, terminé, este... Ya me estoy trabando, ya me dieron nervios, Chivo. ¿Cómo que terminé? Pero si no yo se los cuento, ¿eh? No nos cuentes tampoco de tantos detalles. Entonces, yo empecé a salir con Fátima. No nos interesa saber si terminaste o no terminaste. Empecé a salir con Fátima y éramos amigos. Amigos, ¿ok? Sí. Después ya dejé de ver a Fátima y regresé con mi ex. Ajá. Terminé con mi ex. No, guácala. Ajá. Ay, sigo a salir. Y comencé a andar con Fátima bien, ¿ok? Entonces, nunca hubo una infiel... ¡Esto es estúpido! No, de verdad. Porque yo... No puedo creer, joder. Oscarín, peco en mi ex. Punto. Dinos la verdad. Punto. ¿Le fue infiel a alguna de las dos? ¿Alguna de las dos? Nada más para acabar pronto. Dinos. ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Nunca confíe en un payaso! ¡Nunca! ¡Nunca! Siguiente pregunta... Platícame... Es cierto, mi querido Oscarín, que tu hermano tuvo un encuentro cercano con una chica, una chica de vestuario en el camerino. Platícame, que da unos contextos. ¿De dónde sacaron eso? ¡Cállate! Me lo preguntó a mí, yo voy a decir la verdad porque no quiero meterme en problemas. Sí. Sí. Don Capi, sí es verdad. ¿Puedo decir nombre? ¡No, no, no! No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Dinos, ¿qué pasó? No, vete, vete, vete. Y fue hace como 10 años, 12 años. No me digas esto. Eso ha pasado como 12 años. Y yo no sabía y después me enteré. Pensé que eran amigos, Capi. ¿Y no eran amigos? No, no eran amigos. ¿Hacían el hui-hiri-hiri? Pues es que me decían, voy por vestuario. Fíjense, me decían, voy por vestuario. Y entonces ahí está. Pero a que se lo quiten. Yo creo que sí, pero... Ahí está. A ver, Capi. Creo que me tienen problemas a mi hermano, pero ahí está. Eso fue... ¿Por qué te ponen nervioso? En el 2009, Capi, 2009. O sea, tiene como 14 años. Está bien, está bien. ¿2009? Sí, es cierto. Y el año... ¿Es cierto? ¿Tuviste un amorío? No, 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 no. Si tuvo nada, fue un beso y ya. 2009. Ah, nada más eran amigos. No manches. ¿Eran amigos? Sí. Como la amiga que tuvo Oscarín en el reality, que no le cae bien a su novia. Que de eso no vamos a hablar. Muy bien. Siguiente. Es verdad que la fiesta llevó a los hui-hiri-hisquis a disfrutar de un show. ¿Un show de strippers? ¡No! ¡Ustedes, íconos infantiles! ¿En un show de strippers? ¿Es cierto eso? A ver... A ver... Sí, sí, es verdad. Sí, es verdad. No, espérate, espérate. Vimos hombres sin ropa. ¿Y ustedes llevaron los globos? Vimos hombres sin ropa, sí. Ok. ¿Por qué? Y una fiesta de fin de año. No, pero fue una fiesta de fin de año que venga la alegría. O sea, había mucha gente que no podemos decir nada de eso, nada. ¿Vean a Cristal que no podemos? ¿Qué? ¡Máñate! Cristal estaba... ¿Verdad, Angie, que no podemos...? ¡Angie! ¡Angie, la jefa de producción de Venga la Alegría! ¿Estuvo involucrada con eso? También Paola. ¡Dios! Bueno, ella no me sorprende, ella sí, es normal. O sea, es cierto esto. Y vimos el truco de la toalla. Así, le hacen así con la toalla. ¡Ya, ya, ya! Y luego se la tiran y se queda flotando la toalla. Mágicamente. No sé por qué te sorprendes. Mágicamente. Eso es normal. Es vida diaria. No, manches, estás sacando cosas que no tienes que sacar. Es correcto, hermano, es correcto. Pero lo que dice aquí es que ustedes fueron los únicos que pidieron privado. ¡No, no, no! ¡Es que salen 50% de descuento! Es verdad que los destrampados... Oye, ya no sigas porque me estás traumando a una niña que está ahí, ¿eh? No son. O sea, los destrampados, ¿ustedes qué piensan, destrampados? Barrio, ¿no? Barrio. ¿De dónde son los destrampados, eh? ¿De dónde? ¡Istapa, Isacalpa! ¡Potorreo! Ellos sí conocen a... ¿Qué pasó, carnal? Ellos sí conocen a la gente, ¿eh? Ellos sí conocen acá a la raza. Pues estuvimos investigando y al igual que Mariano, venden un perfil falso, público. Los destrampados no son tan humildes como pensábamos. ¿Cómo no? Venimos desde abajo. Estuvieron en una universidad privada de paga. No es cierto. Así es. Secundaria técnica, la 2.48. Y ni uno de estos dos vivió en ningún barrio. Nunca en su vida. ¡Digan la verdad! ¡Son de barrio! ¡No son de barrio! ¡Son de barrio, no son de barrio! ¡Yo te ayudo! No, vean. ¿Es cierto esto? Estuvieron engañando a su público por tantos años. No, no es cierto. Si estábamos en la universidad de paga, muy prestigiada. ¿Cuál universidad? No, lo vamos a decir. No, cállate. No digas nada. Nos estamos embarazando. ¡Cállate! ¡No es lo que iba a decir! La Ibero. ¡Cállate! No puedo creerlo. Dios mío, se me está cayendo un ídolo. Pero, sí estábamos ahí, pero... O sea, ¿tú estabas ahí con los antis y con las Majo? No, no, no he acabado. Yo lo que quiero, lo que más quiero en la vida es ser payaso. No, éramos los conserjes. Sí. Éramos los conserjes de la universidad. ¿Te has metido? No, 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 no. Hacia la mesa no, Capi. Hacia la mesa. ¡Ah! Lo estancó. ¿Es cierto eso? ¿Y por qué andan vendiendo un perfil como que son de barrio? No, sí, no, te juro, secundaria técnica 248. De verdad, allá en Icapalapa. De ahí ya nos fue bien y después... Corte y confección y el taquimiconografía. No lo puede ni pronunciar. Si fueras de barrio, lo podrías pronunciar. Mesa, dale un mesazo. Uno mesa. No, no. ¡Ah! Cuando golpeas payasos, la escucha como caricaturas. Compruébenlos y los ven en la calle. Puedo creerlo de verdad, ¿eh? Y sí, sí crecimos en Icapalapa. No crecieron en Icapalapa. Sí. Ya no les crea más. ¿Quién es? Estos destrampados van a cambiar su nombre... Pero también aquí están los inversiones y todo. Los privilegiados. Gracias. Una celebridad más desenmascarada. No. Continuamos. ¡Qué pena! En Venga la Alegría. ¡Qué pena de verdad! ¡Ay! ¡Qué pena de verdad! ¡Qué pena de verdad! ¡Qué pena de verdad! ¡Qué pena de verdad!